Música 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 Familia, sean bienvenidisimos a un nuevo vlog de Porterología El día de hoy tenemos la jornada 5 si no me equivoco Vamos al último lugar, no vamos bien El primer partido contra Titán perdimos 2-1 El segundo contra Olimpo Ganamos en shootouts, el tercero perdimos 6-1 por unos goles dobles contra Wes Santos, el cuarto perdimos el contra Raniza 2-1 y hoy jugamos contra Peluche Caligari, hoy es un día fundamental porque si ganamos podemos dar un golpe sobre la mesa muy muy importante, Peluche me parece que ven primero en segundo, es uno de los más arriba Dos horas después Música Alancito Música Vivo desde Barrio Soyos Música Música Estoy aqui con Toño, es el celular de los persas FC. El 100 con toda la actitud vamos a revertir estas cosas todo lo que viene pasando. Saludo para todos los porterólogos, muchas gracias por su apoyo, sigan viendo el contenido de mi pa. No, la neta Toño me hace la chamba bien fácil porque me hace parecer un entrenador de porteros cabrón. Sí le sabe, sí nos ayuda. ¿Qué? Pronóstico. 3-0 por nosotros. Pau es el encargado de contenido de Persa CPC. Nervios, hermano. No mames, yo también, güey. Nerviosísimo, güey. Y después de la... Después de ayer. Después de ayer, el ambiente. No mames, está tenso. Está tenso, está tenso, güey. Yo pensé no traerme la cámara hoy, güey, porque dije no, güey, va a estar rarísimo. Hermano, tú dámela y yo hago magia aquí. Aquí se está rifando Mauricio, güey, así que por favor que le vaya a echar este video para que le pueda pagar chido al mago. Pronóstico, ya me dijiste que cerraba, pero yo quiero... Me voy a casar con un 3-1, hermano. Yo voy 2-1, güey. Persa CPC. La cuna, pa. Ey, se acaba de ocurrir una idea. Nos vamos a colar, ahí hay una entradilla. Ey. Oigan. A ver, mítete, güey. No hay huevos. Afición para pedir uno. ¿Puedo dar un agua? Gracias. No, sí nos colamos. Vente, vente, vente. Vente, vente. No se enteran, güey. Nos colamos, nos chocamos unas aguas. Alan Torrentino. Tolentino. Tolentino. Le suena más chido Torrentino. Alan es el vicio del equipo. La neta, si los jugadores están al 100, por Alan nada más. Bien. Vamos a ganar. Los persas van a dar un golpe de autoridad. Vamos a quitarle invicto a esos, güey. Estos perros de aquí a la izquierda, güey. Oye, pues, ¿preyección del partido de hoy? 4-1. 4-1. Yo quiero para el video, güey. Vamos. Güey. Güey, qué pena, güey. Me quedé a fanear, güey. Gracias, Alex. La primera. Sí, salto. Un abrazo a los porterólogos. A los porterólogos, un saludo, aunque estén bien pendejos, porque es una pesa. Ahora sí, la foto, una selfie, una selfie. Gracias, güey. Oye, suerte, güey. Gracias, güey. Ah, güey, güey. Ya tenemos la pinche foto. Ya, la foto, güey. Aquí, la cara se ve. Aquí, la cara se ve. Se escondió. Güey, naciste en mamador o siempre traes esa cara, güey? ¿Por qué? Estoy... Es que cuando pienso, así estoy, güey. Los voy a entrevistar a los dos, güey, para porterología, güey. ¿Con chip? Ah, para porterología. Sí, oigan, ¿cuáles predicciones para el partido de hoy? Bueno, estamos primero aquí con Alex Arce. Axel Arce. Saludos, Axel. Estamos aquí con Felipe. Felipe Álvarez. Va a ser complicado, pero el fútbol siempre tiene sorpresas y al final de cuentas el equipo es bastante fuerte. ¿Predicciones, güey? Fá, 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 fá. Es un 4-3, ¿no, güey? Es un 4-3, sí. Gol doble o gol de oro, o sea, va a ser un partido muy perrado. Yo no sé, pero siento que vamos a ganar. Yo también. Gracias, gala. Saludos al Puchy, Rodo, Giardini. No saben la celebridad que tienen este conjunto, pero en persona lo van a amar más. Es muy malo, es muy malo, pero es un... No, es la mierda. Es la mierda. Ya jugamos, nos robaron. ¿Cómo? Pero tremendo robo así, horrible, pero bueno, contra muchachos. Épico que hay al final, ¿no? Es que ché. Épico, épico robo. Sí. ¿Y persas peluche? Persas peluche. ¡Vamos, vamos! Gracias. Seguramente lo dijo por compromiso, pero lo valoramos mucho de todas maneras. No, no, bajo el peluche. Un placer. No, ya con eso, güey. Ya con eso. Gracias, querido. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Excelente. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no, pues, les vamos a comprar ni enthusiast. Buena. Buena. Cara, mí al chico, ¿eh? ¿Dame una más? Va. Dame. Buena, buena, buena. Buena. ¿Sabes? Buen nacho, papá. ¡Soops, papá. Bueno, 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 ¿Listo? Ay, cuaguto. Buena, cabrón. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¡Baja! ¿Ya sabes? ¡Buena! Bien, ¡bien, bien! ¿Cómo estás? ¿Ya sabes? ¿Una más? Venga, venga. Muchísimas gracias por la experiencia, por todo Igual Ari, por siempre la actitud Por siempre estar al 100 en el equipo Con el mejor ánimo, adelantando a todos Eso es muy importante Y la verdad que he estado En ese lado Y es muy complicado tener la actitud Siempre, tanto tiempo Y te lo agradezco muchísimo Y a todos, muchas gracias Por el ánimo Todos estamos trabajando con el corazón Estamos dándolo todo Y nada, agradecerlo también a los dos Ahí también por darme la confianza Por darme las técnicas a veces que no tengo También teño con tu profesionalismo Rodo también con lo que vos haces De verdad agradecido con los dos Y nada amigo, hoy tenemos que ganar Hoy tenemos que ganar Al final somos porteros cabrón Esta es la posición más importante Yo pago uno de los que llegan a más gente Venga, venga Tomate tantito Irwin, Rafa y Nico ¿Cuándo queda ahí? Irwin No hay nada, dale loco No hay nada No hay nada, dale loco Llevo, dale loco Ya no hay nada Se mueven mucho, pero si lo seguimos wey, juega de espalda. No mames, neta no mames, no mames, no mames. Seis minutos, seis minutos, seis minutos, seis minutos. No mames, neta no mames. No mames, neta no mames. No mames, neta no mames, neta no mames. 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 ¡Gracias!